La oreja, escuchar mucho, como siempre he ido, está pensado para eso. No sólo para llegar a localidades alejadas, sino para todo. Ayer estaba en Valle Fértil entregando casas, y usted supiera la cantidad de gente que me decía lo bien que había venido el abordaje territorial para regularizar todo el tema dominial del tema de las casas, porque en definitiva, uno cuando entrega casas, entrega y empieza ese proceso donde mucha gente, por supuesto la cuida, paga su impuesto y demás, pero tiene que tener el proceso de ser legítimo propietario, para después dejar un legado a sus hijos, que es su casa. ¿Quedan las últimas entregas también de vivienda para este año? Sí, me queda Santa Lucía, semana que viene, hay iglesia la próxima semana. Estimativamente, la última va a ser iglesia. Y este caso, el abordaje territorial también va a ser el último de este año, se han hecho 24 con este, 23, ahora vamos a ingresar al 24. Y ha sido realmente un año bastante cercano a la gente, y a mí me ayuda mucho a que también nuestro equipo de trabajo esté siempre al tanto y atento, sobre todo, de todos los trámites naturales que tiene que hacer la gente en su vida civil. Digo, desde lo más pequeño que puede ser, no sé, el tema de la sube, bueno, ni hablar del tema del registro civil, ni hablar del tema de sanidad animal, de defensa de la competencia, bueno, hay miles de áreas, y todas están acá, y eso a ponernos a disposición de la gente, y así, como lo hemos terminado este año, vamos a comenzar el año que viene, si Dios así lo quiere, de la misma manera, con muchos abordajes territoriales para regularizar. Por ejemplo, ayer entregábamos, antes de ayer entregábamos en el centro de convenciones las escrituras, eran 198 escrituras, mucha gente. Había personas del año 74 que no terminaban de terminar el proceso de la escritura, del año 74, y así también de, no sé, 18, 15, 10 años, eso lo tenemos que terminar rápido, los trámites tienen que ser más rápidos, el Estado tiene que ser más eficaz, pero la gente también tiene que estar, digamos, atenta a todas estas oportunidades que el Estado va brindando, para que se termine el trámite rápidamente.